...padear, malaguez, mi asa de gozar... ...de ser tus labios quisiera, de ser tus labios quisiera... ...para que ella ser hermosa... ...y decir... ...que eres linda y hechicera... ...que eres linda y hechicera... ...como el candor de una risa... ...si por pobre me desprecias... ...yo te concedo razón... ...yo te concedo razón... ...si por pobre me desprecias... ...yo no te ofrezco riqueza... ...te ofrezco mi corazón... ...te ofrezco mi corazón... ...a cambio de mi pobreza... ...malaguez, mi asa de gozar... ...de ser tus labios quisiera... ...de ser tus labios quisiera... ...malagueña, solarosa... ...y decir... ...que eres linda... ...que eres linda... ...que eres linda... ...que eres linda... ...que eres linda y hechicera... ...que eres linda y hechicera... ...como el candor de una rosa... ...como el candor... ...como elcilor... ...de una rosa... ...como que whomam en la braque... ...como el candor...